El próximo domingo, organizado por el Grupo Senderista de las Chorreras y el Ayuntamiento de Jerez de los Coyeros, se celebra la decimoprimera Ruta Templaria Inclusiva. La concentración de 8 a 9, más menos, 9 y media, a 9 y media daremos la salida, y simplemente ahí se hace lo que es el recibimiento de la gente. Luego en la Alcazaba, al llegar este año, pues tenemos otra novedad más, Euesia, colabora con nosotros, y aparte del lienzo de murallas, que se va a habilitar para visitar, vamos a habilitar también para visitar el Palacio de los Guzmanes. Todo esto a través de Euesia Rural, que son los implicados en el tema. No va mal, la verdad, pero bueno, un poquito más baja que el año pasado, debido a que hemos tenido que retrasar la ruta una semana, y ya nos coincide con comuniones y demás, pero vamos, estamos bien, estamos sobre los 450 y ahí. Sí, hemos cerrado la página web, porque luego es más complicado, pero directamente a los teléfonos o el mismo día de la ruta, se pueden apuntar si alguno todavía está interesado. Sí, un montón de casas, alrededor de 30 casas comerciales, a las cuales agradecemos su aportación, y sin las cuales, claro, no sería posible la realización de la ruta. Lo mismo que la ayuda del ayuntamiento, de la mancomunidad y de un montón de gente, y de un montón de voluntarios de nuestro grupo, que gracias a ello estamos aquí tirando por delante. Este año tiene un nuevo recorrido por los Molinos de Benferre y Charca de la Albuera. Sí, un nuevo recorrido, porque tenemos una demanda de gente que ya había venido varias veces a la ruta, y dice, oye, que siempre es la misma, siempre es la misma, y bueno, pues vamos a darle un cambio un poquito al tema, y decidimos en una reunión hacer tres rutas alternativas, y este año pues hemos escogido la de los Molinos de Benferre y Charca de la Albuera. Sí, ocho y medio para la alternativa, por el entorno de la Charca de la Albuera, un entorno bastante bonito y bastante apreciable, no es muy dificultoso, hombre, bajar a la Albuera y subir, tiene bajada y subida, pero no es nada importante. Y la ruta de 19 kilómetros tampoco está muy mal, tiene una pequeña subida en los borregos, hasta la Cerro Centinela, donde está el primer abierto de tratamiento, pero a partir de ahí, bueno, pues más realmente es bajada y una subida más suave.